Hola a todos, vamos a comenzar ya. El último día todo llega, al fin, hasta el apagón de la cesta. Que le confiere mucho a nuestro ponente que va a pronunciar la última intervención, la última ponencia, desde el fin, después a las doce, tenemos una entrega de diplomas, y después de aportar, nos veniremos en amor y compañía en una próxima ponencia. Bueno, creo que era muy pertinente el hecho de que el discurso lo que va jurara, que hubiera expulso, el secretario del Estado de Telepublicación, el presidente de Guadalupe, Francisco Ross, que es el máximo responsable en este momento de la administración, de la administración, de la PDT, y del apagón analógico o el sentido digital, como lo queramos. Ayer, no quiero ir a corregir a Miquel Arza, que no quería que lo tocó con público, pero sí quería hacer una prescripción que era el secretario del Estado, que decía que la PDT era como el paso de un alquil negro al color, bueno, se puede ver en color, pero mi abuelo tenía una tele con el alquil negro, sí, ya bien, no sabía, y ahora la tele escribe un alquil negro, pero si quiera ver el alquil negro lo podrá seguir viendo. Eso no es así. Porque la señal que dijo ayer Rafa Bernardo, la señal de la PDT, va a su fin, que se va a ganar un poco de transmisión, que va a ganar un poco de transmisión, que va a ganar un poco de transmisión. Lo digo porque hay todavía mucha confusión. ¿Qué pasa? No, es que el apagón es el apagón, y me decía la compañía, antes de entrar aquí, me decía, que esto va en serio, no sé si la gente, y no va a haber moratoria, si pasa así. Y hemos hablado de la revolución que significa los contenidos, cómo va a cambiar el marronado. Es interesante escuchar, y sabemos como todo, tenemos la experiencia de hoy, esta semana, que estoy viniendo con este curso, con el cual nos hubiera hablado de ello, la experiencia de la Fonsagrada, de los japoneses, y el futuro que ya presente inmediato, y que es un reto para todos, para la administración, para los profesionales de la televisión, donde trabajamos en la televisión, y también va a ser, desde luego, una oferta de calidad y de variedad muy importante para los estudiantes. Pues muchas gracias, y me también he estado por estar aquí, y por aquí la última vez. Muy bien, como decía, buenos días, y gracias a la profesora José, por la invitación, y también por la organización de un curso, de un curso sobre este tema, porque es importante que entre todos vayamos compartiendo ideas y vayamos conociendo cuáles van a ser los impactos de la revolución que estamos viviendo, y que no es una revolución retórica, es real. Y en el núcleo de esta revolución está la industria de la información. Cuando hablamos del futuro digital de España, como en este curso, realmente estamos hablando de un cambio de tecnología, y de un cambio de la manera de hacer negocios, de la manera de distribuir la información, de acceder a la información, de transmitir y almacenar la información, y de ofrecerla a los usuarios como contenido que le pueda ser de utilidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando se digitaliza la información? Pues ocurre que se obtiene una, se puede conseguir una transmisión y una reproducción de información con más calidad que en el analógico, con más servicios adicionales, con un uso más eficiente de los recursos, y cuando digo los recursos, digo de todos los recursos, de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de transmisión, y de uno muy importante, que es escaso, que es el espectro radioeléctrico, la utilización del espectro radioeléctrico, por donde en analógico va una señal, en digital pueden ir de momento cuatro, y en el futuro hasta ocho o más, porque el nivel de desarrollo tecnológico y lo que se llama la compresión de la información continúa avanzando, esta información digital se puede comprimir más, y al comprimirla más, quiere decir que por el mismo ancho de vía, pues vas a poder meter más vehículos transportando esa información. Y luego además, hay otro elemento no menor, porque es sobre el que me gustaría hacer una frase importante, porque no siempre se tiene suficientemente en cuenta, es que la información digital lo que permite es transmitir esa información por múltiples plataformas. Hasta ahora, en lo que ha sido la transmisión de información, en lo que ha sido incluso la creación y divulgación de contenidos, el contenido y el contenido estaban muy asociados, de tal manera que se confundían a veces el contenido y el contenido. Por poner un ejemplo, es muy sencillo, en la música, cuando se graba una canción, se vendía en un disco, y el disco se confundía con la canción y la manera en la que las compañías fonográficas o los autores recuperaban sus ingresos era veniendo del disco. Ahora eso se ha desacoclado. La canción tiene vida por sí misma. La canción existe independientemente del disco. Y esa canción se distribuye por internet, se distribuye por el cable, se distribuye por la señal de televisión, y la gente la recibe y la puede, no solo hoy, sino la puede almacenar. Y la puede volver a distribuir por cualquiera de esos otros medios. Por lo tanto, cambia la vinculación tradicional de continentes y de contenido. Y eso lo que cambia son los modelos de negocio, la manera de enfrentarse a las nuevas posibilidades y los nuevos retos que abre este nuevo mundo digital globalizado. En televisión, lo que hoy vemos con esta digitalización es que los contenidos se van a poder enviar indistintamente por IP, por internet, con tecnología internet, por el cable, por el ADSL, por satélite, por versión digital terrestre, por cualquiera de esos medios. Y los ciudadanos, en función de sus preferencias personales, pues van a poder acceder a ellos por una plataforma o por otra. Y ahí no tenemos que olvidar qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes. Algunas caras jóvenes veo aquí que seguro que ya están actuando bajo ese esquema y los jóvenes que ahora tienen de 26 o 27 años hacia abajo son lo que se llaman nativos de internet y utilizan internet de una forma distinta a las personas que tienen más de 30. Pero es que esas personas que ahora tenéis 26 o 27 o menos dentro de muy pocos años lo vais a tener más de 30 y lo vais a constituir un núcleo importante de población, un núcleo importante de consumidores y un núcleo importante de preceptores de tendencia. Y vosotros lo que os estáis acostumbrando yo y con mis hijos es a utilizar más el canal internet que otros canales. y la publicidad vemos que se va decantando más hacia el internet y abandonando otros canales. Y ese es un proceso que está ahí queramos o no queramos a unos les parece la mejor y a otros les parece la peor pero es un dato, es un hecho y eso está ocurriendo. Y es muy importante que todo el mundo que esté en este sector sea consciente de que eso está así y de que esta evolución va a venir de esa manera y por lo tanto hay que adelantarse. Y el que no lo vea estará intentando pues parar una ola que le va a arrollar. Y el que lo vea cogerá una tabla de surf, se pondrá en la ola y navegará con la ola y podrá sacarle partido a esa ola. Y así nos la estamos jugando. Estamos realmente en un cambio revolucionario de las prácticas de transmisión, difusión y almacenamiento de la información y todo lo que tenga que ver con información pues va a ser sometido a este cambio. Y eso abre enormes posibilidades, enormes posibilidades pero también retos y por lo tanto hay que entenderlo. Bien, desde la administración ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vimos que esto era así, que esta realidad estaba viniendo de esta manera y en España no se había tomado suficiente conciencia de este asunto. Y en el 2004 una de las prioridades que se establecieron en el gobierno y en ese sentido tengo que decir que con satisfacción que hubo un apoyo máximo desde el presidente del gobierno hasta el conjunto de ministros y de instituciones en decir la social información es muy importante la tecnología de la información es muy importante el impacto de la digitalización está viniendo si queremos ser competitivos aumentar la productividad hay que entrar por esta área y hay que darle la prioridad y se le dio y estamos actuando en ese sentido. Para no hablar de la tecnología de la información en su generalidad me centraré en este sector en el audiovisual al que se dirige el curso. Lo que hicimos era darle un impulso a la televisión digital la televisión digital había tenido un intento a finales de desde el 2000 en el 90 y tantos con el proyecto de la televisión de pago Quiero la plataforma Quiero fracasó no era el modelo adecuado se inscribieron en mucho dinero y fracasó y como consecuencia de ese fracaso en el 2004 pues estaba en un estancamiento total pero parecía que no podía ser que el mundo evolucionaba hacia la digitalización que en España había unas posibilidades enormes de jugar un papel de liderazgo en este proceso porque son tecnologías que no requieren de grandes inversiones son tecnologías que para cuyo manejo en España hay suficiente conocimiento y base tecnológica y luego son tecnologías que lo que requieren además es creatividad para lo cual no somos malos uniendo todo eso decíamos aquí hay que dar un paso al frente y ponernos a la cabeza de las iniciativas que se estén haciendo en el mundo en este tema y así nos lanzamos y teníamos tres principios básicos de partida que era el ir estableciendo un marco normativo que fuera lo más complejo y preciso como posible porque la incertidumbre siempre es mala consejera y retrae de las inversiones conseguir el mayor nivel de consejo posible también en el sector y una vez que estableciéramos unos plazos y unos compromisos pues conseguir el mayor cumplimiento hacer el cumplimiento lo más lúdulos o posible de esos de esos de esos puntos voy a hacer un breve análisis retrospectivo muy breve pero para dar ideas de que estamos ante un reto complejo y que requiere de actuaciones de actuaciones conciertudas y muy programadas después de unos primeros meses de toma de contacto ya en diciembre del 2004 pasamos a la acción lo primero que hicimos fue modificar el plan técnico de la televisión de la TNT de ámbito local la TNT de ámbito local cuando llegamos nosotros tenía un calendario mucho más exigente aspectos de digitalización que la televisión autonómica o la o la nacional parecía poco apropiado que quien tuviera que asumir la mayor carga de tirar del trámite analógico fuera la televisión local que era la que lo primero que hicimos fue cambiar el calendario de la televisión local y luego hacer un anuncio para los que a la final de diciembre de un plan de impulso de la televisión se anunció ya en este plan de impulso que nuestra intención de adelantar el cese de las misiones en analógico que estaba expuesto para los pilote adelantarlo a 2010 y anunciamos una serie de pasos adicionales que fuimos cumpliendo con bastante rigor de lo que decir en este sentido y afortunadamente a pesar de una oposición inicial de parte del sector luego y después yo creo que se dio que eso podía ser bueno para todos y acabaron entrando todos los componentes del sector decir también desde partida que cuando hablamos de la televisión digital terrestre en España estamos hablando de una manera de recibir la televisión que tiene más peso en España que en ningún país porque ya estaremos entre los dos países en que la televisión digital terrestre tiene más peso en España los ciudadanos que reciben la televisión por día de ondas terrestres están en torno al 80% de ciudadanos antes eran más ahora como hay cable y satélite estaríamos en el 80% de ciudadanos que reciben los contenidos audiovisuales por día de ondas digitales terrestres la media europea es el 50% el igual de los 50% pero es que hay países como Bélgica Alemania o Holanda donde lo que se recibe por día de ondas terrestres es el 5% o menos por lo tanto cuando se habla de tránsito hacia la televisión digital terrestre el reto es muy diferente en los diferentes países europeos y España es de los más diferentes porque es donde más se recibe trabajando junto con Italia y Grecia donde más se recibe la televisión por esta vía y donde tenemos además unas características diferenciales que hacen el reto aún más complicado porque la orografía española es más hostil a estos efectos que no porque como los valles y las montañas se me ha dado a los efectos de la televisión de las señales es más hostil que la de otros países y la población está más dispersa que en otros países no olvidemos la mitad de los núcleos de población de la Europa de los 15 la de los 15 la de los 15 la de la Europa de los 15 está en España la mitad de los 15 bien esto es igual que el reto de las en España es mayor y como es mayor pues lo que hicimos que el primer otro plantea un plan claro y luego unos unos coros de diálogo de consenso con todo el sector con fabricantes con grabadores con transportistas de la señal con canales de infección con productores de contenidos con agentes inmobiliarios para ver también el ajustamiento de servicios y desde luego con las comunidades de los que vamos a ver en este tiempo desde este final del 2004 hemos hemos aprobado una ley cinco reales de ingresos nueve órdenes ministeriales dos acuerdos de consejos de ministros y más de doscientas presunciones relacionadas con la presión dicha de la ley no es una tarea que uno resuelva de un plumazo y con un simple impuso trabajo mucha coordinación mucha actividad normativa debajo de todo ese plan se empezó con como he comentado antes con el real decreto que hemos dicho el calendario de la decisión local fiscal se pasó a la ley de medidas urgentes para el impuso de la decisión digital de la ley que se aprobó en junio del 2005 después hubo dos reales decretos de la ley de 2005 donde se establecieron las condiciones las condiciones para la asignación de canales digitales donde se estableció también el documento para el concurso de una nueva revisión de ámbito estatal hubo otro decreto y una orden de misterio donde se establecieron los reglamentos generales y reglamentos técnicos para la prestación de estos servicios hubo en noviembre de 2005 los concursos como he dicho antes fueron en julio de 2005 en noviembre de 2005 ya habíamos ajustado los concursos de los canales digitales y del canal adicional por lo tanto a finales de noviembre hubo un acuerdo de los compromisos por los que se asignaban los canales correspondientes y así en diciembre de 2005 ya se empezó allí el digital todos los canales que habían sido aplicados que eran más de 20 a nivel nacional en 2006 se estableció otro decreto por el que se establecieron hitos intermedios para exigir cobertura a los aplicatarios de los canales digitales para que en abril del 2010 llegara a la cobertura establecida que eran el 95% para los canales activados y el 95% para los canales activados pero con el fin de evitar que toda esa evolución de las redes para la de la cobertura se acumulara en el último mes se establecieron distintos intermedios y entre esos distintos intermedios por ejemplo a finales de julio de este año ahora de una semana de una semana el compromiso de los operadores de inversión es cubrir el 88% de la población ya los que aboncimientos ya los aboncimientos ya los aboncimientos ya los aboncimientos ya los aboncimientos al final de este año llegara al 90% y sucesivamente durante el 2009 otros sitios para que antes de abril del 2010 se llegue al 96% tal como comentaba con la anterioridad hubo órdenes ministeriales relativas a la modificación de las normas que tienen que las instalaciones colectivas de los edificios para la recepción de la decisión también otras órdenes relacionadas con la gestión del multis que ya sabéis en digital lo que era un canal analógico se convierte en algo que se llama múltiples y se llama múltiples porque como decía antes por esa misma guía de espectro se pueden enviar varios canales por eso se llama múltiples como puede haber más y en estos momentos de hecho lo hay más de una compañía de insura de televisión más de una por ese múltiples pues hay que proveer de procedimientos para la asistión de esos procesos lo cuidamos de acuerdo ya que lo gestionan de determinada manera se estableció también un reglamento para las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a esta tecnología no queríamos que eso supiera un aumento de la brecha digital para esas personas con discapacidad el 7 de septiembre de 2007 es decir hace un año aproximadamente se aprobó el plan nacional de transmisión a la televisión digital es un plan muy laborioso que se elaboró y compartió con todo el sector durante meses es un plan de este calibre donde luego comentaré después todo el sector español se divide en 90 proyectos técnicos y se establece 13 coordinados y coordinados de cada uno de las de cada una de las demarcaciones de esos 90 proyectos técnicos que ahora me recente después de eso toda esta actividad normativa que he resumido viene acompañada de una actividad técnica sin precedentes en la historia de la porque para todo eso hay que administrar el sector y el espectro no se puede llegar a coger porque todo el mundo llega a coger el espectro al final hay intervención que ya no caben todos y se produce un caos en la transmisión de la información al ser tan ambiciosos en nuestro calendario y al tener pues un esquema de señales permisivas que tenía tres ámbitos el nacional y el local demandaba de un mayor esfuerzo de planificación en España que en nuestros países es unido a lo que comentaba antes que en España más del 80% en torno ahora los ciudadanos deja tener los derechos para poder entrar en un espectro que es limitado porque el espectro que se mira a televisión es limitado podríamos tener la tentación en el trayecto porque no se puede hacer parte de este espectro aquí y si en este espectro aquí no se fabrica ninguna televisión tenemos que hacerlo dentro de lo que es el espectro asignado para la televisión internacional no nos podemos salir de ese espectro pues en este espectro limitado en España hemos tenido que planificar y cuando pudimos planificar pensamos en la orografía desde cada uno se mide en una frecuencia que esa frecuencia no tiene que interrumpir más adelante frecuencias de las zonas latestinas etcétera es un verdadero puzzle que hay que hacer y hemos tenido que encasillar en este puzzle 12 múltiples digitales el país europeo va detrás de nosotros los que más de digitales han tenido que planificar es Italia con 7 luego Francia ha reivindido con 6 en España 12 todo es por la orografía por la orografía y por el hecho de que tenemos canales locales autonómicos y nacionales que no abundan tanto en nuestro país entonces combinando las dos cosas el 12 múltiples eso no solo significa que ha habido que hacer una labor de planificación y de hacer funcionar este puzzle de manera adecuada sino que el exporto de lo que se llama coordinación interrumpir que hemos tenido que hacer tampoco tiene para con con lo que se ha hecho hasta ahora ni con lo que ha hecho ningún otro país del mundo porque las frecuencias que utilizamos nosotros no las puede en las zonas fronterizas de la constitución portugal o francia o marruecos o argelia o libia porque en las islas y la costa mediterránea las señales llegan a través del mar muy rápidamente a esos países del mar de áfrica el trabajo que suponen las horas de debate y de coordinación internacional de nuestros técnicos con los de la Unión Internacional y con los de estos países para coordinar esas frecuencias han sido ingentes porque existíamos más que nadie teníamos más frecuencias que las instituciones que necesitan una a una para ver que lo que se presentara en Valencia o en Murcia no se estuviera utilizando en Marruecos o con Angélia y en Badajoz y en Navarra con la bien y toda esta planificación además se ha hecho intentando darle un cauce ya de entrada a la televisión de la otra países tienen resuelto la televisión digital pero no tienen todavía del todo resuelto la televisión de otra decisión y van a tener que hacer concesiones adicionales para aquellos que quieran ofrecer señales de otra decisión nosotros pensamos que queríamos establecer un camino claro a lo más determinado posible en la evolución deberíamos planificar ya de entrada una vía hacia esa visión de otra decisión y así lo hicimos y de hecho la gran mayoría de las operadoras ya pueden hacer transmisión de la transición con carácter experimental y una vez que se produzca la necesidad de las transmisión analógica todas ellas podrán ofrecer transmisión de alta de bien me refería antes al plan natural de transmisión a la selección digital que se produjo hace un año y a la importancia de ese plan ese plan tiene como de 30 y 90 proyectos técnicos cada uno es una desmarcación geográfica fue muy discutido con el sector más que discutido digamos informado al sector el cual en algunos casos no se ha sido suficientemente pequeña adaptación es ese plan se aprobó hace un año y me está colgando la página web del Ministerio de Emisión Digital.es y ahí cada uno de esos 90 proyectos técnicos aparecen dentro de todos los núcleos de población aceptados los cortes de soberbia y cada uno de ellos y hemos dividido esos 90 proyectos técnicos en tres fases con una fase interior inicial a la que era una fase primera en la cual a pesar de inductarse de los proyectos porque eran de 32 proyectos están incluidos en esta fase primera que va a apagar antes de descarga de junio de 2009 es imposible llegar a la rígida de 2010 apagando todo a red porque es un tercio grande eso es imposible entonces lo que hemos hecho es que un tercio de esos proyectos se apaguen antes de junio de 2009 aproximadamente un segundo tercio 25 proyectos concretamente de la fase 2 que apagarán antes del 31 de dezembro de 2009 y el último tercio 33 proyectos que apagarán antes de abril de 2010 en la fase 1 lo que son 32 proyectos de la fase 1 son demarcaciones que abarcan cada una de ellas menos de 500 que la antes hemos querido empezar por los que tengan menos complejidad en cuanto a número de personas la segunda y cuando apague esta primera fase lo hemos cubierto gracias a el 13 de la por la segunda fase son demarcaciones entre 500 y 700 y 12 mil adelante y cuando apaguemos esa segunda fase habremos llegado al 32 y luego la tercera fase es el resto y se habrá llegado al 100 aquí estamos hablando de apagado en paralelo al apagado están los compromisos de cobertura entonces cuando antes comentaba que ya había el 58% de la población cubierta eso no contradice lo que acabo de decir ahora el 88% de la población cubierta ni siquiera ya está conectando a la tradición digital lo que sabe este señor es que la lógica que también está haciendo no se va a apagar hasta que le toque el proyecto técnico en el que incluido y en el que ese proyecto podrá ser antes de el domino de antes de diciembre o antes de abril del 2010 por dar una idea así de grandes números significa hasta final de las prestaciones transmisoras de fusión o transmisoras afecta a más de 4.000 estaciones de interés y obviamente pues en todo esto hay que encontrar y contamos y lo subrimos pues a los operadores de la red de transporte a los fabricantes a los instaladores que han establecido los procesamientos muy arreglados de cómo un instalador tiene que llegar a un prometido a un equipo de vecinos al que tiene adaptaciones y cómo tiene que informar al Ministerio de que esa adaptación está hecha para hacer un seguimiento adecuado y de esas adaptaciones y luego en todo esto también me parece importante decirlo participa una asociación que se impulsan desde que se estableció como red para asignar los canales digitales que las operadoras las discusoras de canales nacionales tuvieran que formar parte de con el fin de tenerlos en una de esa sanción es 50 las sanciones 50% es total 50% privada pero con el fin de tener un órgano común punto común donde compartiéramos problemas planes y planes trabajo bien la fase cero como comentaba antes es la fase de proyectos filosof ella está teniendo lugar este año y empezamos empezamos a trabajar con soria en verano del 2006 más intensamente a partir de noviembre del 2006 y luego ha habido otros proyectos que se han ido uniendo por ser apagado antes de que no haya tenido soria en la consagrada en lugo y en rioja pues ocurrieron hace unos meses y el caso de la consagrada fue no solamente un apagado de lo analógico sino una enorme extensión de cobertura de su señal de que se 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 una parte muy importante que no requería previsión con el desvieje y tal toda esa parte de izquierda y la parte que veía la atención de la analógica que era una parte de un acto muy importante en la consagrada con una participación ciudadana la verdad es que cuando hacemos estas convocatorias ciudadanas para mantener los apagados notas pues se van a ser aparecen y cuando ven que la televisión se ve con mucha caridad y que además la ve porque la televisión en digital eso probablemente lo sabéis se ve o no se ve no se ve con rayas y con mied y no la ve y ve esto lo es claro los ciudadanos se ha consagrada donde había presión en otros con rayas y de repente sería que por allí fuimos a comer a restaurantes a restaurantes o ella la es asombrada no nada eso sí da gusto bueno pues en Soria aunque lo mismo hicimos el apagado el día de hace dos días y bueno era de aquí el proyecto de Soria abarca a 56.000 ciudadanos divididos en 162 en el de el de la la dimensión elegimos Soria porque era una zona no demasiado poblada y porque tenía más características y todo tenía características también de haber mayores no expuestas a ser actividades de modernidad y entonces queríamos ver cómo ocurría qué problemas podrían surgir en la introducción de esta norma tecnología y para aprender y devolverla este aprendizaje al resto de personas fueron 162 localidades 51.000 habitantes había cuatro centros emisores y ha habido realmente un esfuerzo muy notable de informar a la población tenemos encuestas no tengo aquí los datos hablaré ahora en memoria había como más de más de 50 yo creo en el caso 60 por ciento de los ciudadanos que decían que no que no un interés a la decisión pero además de esos 80 por ciento que creen que jamás ni que jamás eso el nivel de cobertura real que había en el momento era del tipo por ciento los caros que tenían discriminadores eran por ciento y el apagón yo llegué la semana anterior a un poco de personal de la secretaria que se pasará por los pueblos y que llevara a los descolidificadores en el paretero que no consiguió colocar ningún todo el día y el que no tenía dinero yo creo que no la analógica y hubo testimonios interesantes de personas que no han hecho y bueno pues bien la verdad es que salió muy bien todos los ciudadanos se han apuntado esto pero no 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 nos quedamos en que se haya producido la como queremos que las cosas funcionen bien que hemos establecido también un plan de continuación y la oficina que había dentro la había trabajado en un teléfono al cual los ciudadanos llaman tienen problemas para que no se queden desacentidos tengo que decir que a día de hoy las incidencias que eso ha sido mínimas realmente muy bien los ciudadanos tenían el retroalizador lo habían conectado la era conectado con los agentes que se 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 quedan bien los se 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 que se deriva, pero que ya ha corregido, o sea, que es prácticamente bien. Fase cero, fase uno, ya estamos trabajando en la fase otra, no sé si es que la fase tres o no está presto, no lo podemos usar para desear, ya estamos trabajando muy intensamente. En la fase uno, los 32 proyectos ya se han concluido la participación inicial, se está concluyendo la verificación de la vida auténtica de la administración y también se va a concluir el día 29 de julio la consolidación de los datos y la administración de los ministerios por parte de las comunidades autónomas. De hecho, el par de este próximo, tenemos una conferencia electoral con las comunidades autónomas para acabar de fijar los últimos detalles. En comunicación, ya estamos enviando material informativo a los hogares de esta fase uno, en colaboración con impulsas desde la asociación a la categoría antes. Se están enviando también material informativo a los presidentes de las generaciones de vecinos, que todavía ya tenemos detectado que no han adaptado la antena, y ahí ya se ha diseñado una campaña importante de comunicación general que aparecerá como paciente sensible de la señora Sanzuque en todos los claves de la decisión publicitaria de la Cielo Nacional, donde se hará ya más y más años. Hasta ahora hemos ido haciendo campañas publicitarias, que es lo que nos hacía en la corte de la Cielo Nacional, que va a dar más calidad. Ahora vamos a empezar a... ...a la campaña de gestión de las escuelas de la Cielo Nacional, que es lo que está usted recibiendo, lo vale, y por tanto vaya adaptándose a la nueva... También estamos ya elaborando los planes de contingencia, de la fase 1 para tener capacidad de reacción, en la fase 1, en el caso de que haya problemas, de los territorios, de los fallos de cobertura, etc. Y en las fases 2 y 3, tenemos ya muy avanzado buena parte de los proyectos, en la reclamación de la innovación inicial de detalle, y los unidades de datos, etc. Y voy a acabar dando así unos datos de la carrera general. ¿Dónde estamos? En cuanto a medidores, por cierto, que es fundamental, que es lo que está ocurriendo, y a partir de septiembre, las admisiones las vamos a tener mensuales. Ahora, pues a cada... ...menstrual, ahora vamos a empezar ya con misiones mensuales. Decían que ya tenemos el 88% de la población cubierta, no hay ningún país en lo que ocurre. Porque en España, el problema es mayor, porque hay más gente que lo que ocurre, pero no hay ningún país europeo que tenga un sujeto de cobertura. De los ejercicios, la adaptación de la nacional, que es uno de los huellos de los importantes que hay en este proceso, si normalmente, normalmente, se necesitan adaptarse, solamente los ejercicios que tienen tres o más viviendas. Si los que tienen una o dos viviendas, basta de colocar el desecitado y no necesitan adaptación, por el tipo de tecnología que hay con la... y pues de esos ejercicios de sumar viviendas, ya hay un... en casi un 5% adaptado. Si unimos lo que no necesitan adaptación, eso significaría que en el total del edificio de España habría más del 90% ya en condiciones de que es la fecha. y solamente la necesitaría un descuadificador. En descuadificadores que se han aprendido, incluyendo descuadificadores o revisores que ya tienen integrado la recesión digital, hay 11,2 mil veces. No olvidemos que a final del 2005 se decidirán los años, no sé si no, los propiedades de España se hubieran un poco chiles. por ahí 11,2 mil veces. Y los datos que tenemos de la industria es que de los servidores que se venden actualmente, más del 90% ya se venden con la... el descuadificador y generador que se venden plenamente adaptados a las... en cuanto a la penetración de los canales en los bares, es decir, hogares que ya ven, los canales, directamente por ondas terrestres en 37% en estos puntos. Y aquí cambian de comunidades. Hay Madrid y Cataluña que están casi en el 50% ya, Canarias en el 44%, en el 40% en el 40% en el 40% en los bares. Y si unimos a la plataforma propiamente terrestre, la gente que ya recibe los contenidos de la televisión digital por cable, por satélite y por ADC, además de la terrestre, sabíamos que el 55% de los dólares en la televisión digital. en cuanto a cuota de pantalla que es una vez importante a la hora de establecer los precios de la publicidad, la cuota de pantalla de la TTI ya es del 20% y se incluye. Todas las plataformas tendrían una cuota de... una cuota de pantalla real. La dirección analógica está en el 3% de los años porque ahora está en el 40% de los dólares en la televisión digital. Todo esto ha habido que hacerlo pues mucha dedicación a recursos humanos y a recursos humanos. Desde el Ministerio hasta hoy hemos aportado más de 100 millones de euros en subvenciones e inversiones directas y hemos abierto una línea de crédito con las comunidades autónomas para ayudarles en el despliegue de redes de abandancia y el CDC de casi 560 millones de euros. Ustedes cero, si no es cero, a devolver el 500. Tenemos una estimación de que este impulso de la televisión digital que está movilizando en el país aplicación de equipos, institución de señal, instaladores, la venta propiamente de desconexcadores y equipos del orden de 12.000 millones de euros y en eso no contamos los recursos económicos que se están movilizando para la creación de contenidos digitales. sabemos que las economías de televisión están haciendo excesos importantes en la creación de los medios digitales y de hecho es una de las líneas universitarias también de la Secretaría de Estado. El año pasado organizamos el primer Foro Internacional de los medios digitales y este año final de noviembre vamos a realizar el segundo. El primero fue un gran éxito y tiene ya prestigio internacional y en este segundo pues vamos a continuar con el camino de la mejoría y ahí convocamos a toda la industria nacional y a los emprendedores etcétera que tengan proyectos o ganas de conocer qué pasa en el desarrollo de los medios digitales. Cuando aquí abro de los medios digitales hablo para toda la industria que crea esos contenidos digitales para todas las plataformas y todos los dispositivos de la función de los medios digitales es decir que aquí estoy incluyendo el mundo editorial el cine la música los juegos las redes sociales los blogs los productos y toda la gente que esté desarrollando a dichos votadores que esté desarrollando y que tenga iniciativas de proyectos de los medios digitales está convocada y tenemos luego programas específicos de promoción y ayuda a las empresas de este ámbito porque le echamos lo que comentaba al principio que España está en las condiciones más físicas de los medios digitales y el desarrollo de estos contenidos y el trabajo que está en las condiciones y nada más pues con esto acabo y muy bien muchas gracias vamos a ver que tenemos del orden de intervenciones de hogares por lo tanto pues estaremos a los dos seguidos muy bien pues vamos a las preguntas entonces bueno yo quería hacer varias preguntas la primera es por curiosidad simplemente ¿por qué fracasó el proyecto de Quiero Televisión? ¿son razones técnicas por el cable o es que el público no respondió? era una televisión de pago no había todavía yo creo que no había suficiente entorno como para que tuviera una aceptación una televisión generalizada de pago con contenidos pues que no eran muy diferentes de los contenidos que habían analógicos o sea no se aportaron contenidos nuevos ni llamadas de manera especial a los ciudadanos se les requería hacer unos cambios de manera muy rápida no se estableció ninguna fecha de apagado también apenas lo cual estableció en aquellos momentos es decir no se pusieron los expedientes necesarios para que ellos pudieran vistas posteriori hay muchas razones por las cuales en el momento en el que lo planifico yo seguro que no se lo planificaron pero visto posteriori en la iniciativa privada la iniciativa privada es decir la administración aquí es un poquito al margen sí pero puso pero la administración puso en manos de la iniciativa privada auto y la iniciativa privada un poquito que se comentó que se comentó primero la la administración de lo local para que no quedaran desfasados recordar también el tema de las conveniencias locales que reciban que eran las comunidades autónomas no corresponden al ministerio eso es cierto pero claro que no se puede tampoco es presumir de un apagón en Soria cuanto el múltiples local ha quedado totalmente anulado y bueno que no se ha puesto en marcha en el ministerio al menos se podría haber apretado a la comunidad autónoma o algo porque el gran el presumir o es decir que bien lo hemos hecho cuando resulta que hemos dejado a todos los soria en el estreno del múltiples local sin funcionar y uno me da miedo de que esto se reproduzca en otros sitios no lo sé en Cataluña en un principio ahora la cosa está y nosotros acabamos al 31 de diciembre del año y esto por un lado le digo que hago un poco de la bola de odiarlo luego también otra pregunta y es ¿no cree que el panorama el mapa de la televisión es demasiado grande para el mercado audiovisual que existe hay demasiadas las televisiones luego hoy mismo hemos visto en el periódico como se planteaba la red de pago o no de pago las empresas diferentes ya por un lado decía que no y ya un error es de media pro decía que sí como lo ven y luego también me gustaría saber los datos que me ha dicho de implantación de modificadores cuáles de estos son interactivos porque esta es la otra cosa resulta que presumimos también de una tecnología que va a dar un tercer canal importante como es otra información por eso lo que se está vendiendo es el que capa esta posibilidad ¿no? somos de fruta ¿no? disculpe tengo buenas preguntas pero lo que se me ha de dar la realidad porque si ya vas lo que ya estará disculpe yo creo que en esta se ha cortado muchas cosas porque son preguntas todavía son preguntas todavía bien me estaba aquí una respuesta muy me siento que voy a intentar hacer una corta el múltiple local el múltiple local por definición no existe nada solo existe el múltiple local aquellos que a esta ventura no tienen un múltiple local digital no han dicho los deberes y están desplegables ¿cuál es la culpa de las locales? no es la culpa de quien se ha lanzado a emitir una televisión sin licencia y la comunidad autónoma no ha reducido esa situación la ley establece que desde cuando salen los concursos todas las las licencias que se den en la televisión local tienen que ser necesitas eso establece la ley y la ley establece que como hay que reconocer que ya existe con anterioridad al año 95 en el que se den local entiendo en el analógico que aunque no están regularizadas pero existen se les da a las autonomías que se sonarica por el Congreso se les da a las autonomías unos plazos para que saquen a concursos los los concursos saquen a concursos las licencias locales y luego aquellos que han obtenido una licencia digital lo que se está en el analógico porque se les da de plazo como máximo hasta el 1 de enero del 2008 y a los que no hayan obtenido licencia tienen que cerrar se les da de plazo cuatro meses me parece después de la locale de cierra los por lo tanto en local no hay apagón analógico en local solo existe lo que es lo que existe analógico local es ilegal no se puede hacer un apagón de lo que es y ahí son las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de haber hecho haber tomado las medidas adecuadas porque así lo dice la ley es una ley que está aprobada por el progreso hay demasiadas tradiciones completas hay demasiadas ¿cuántas tradiciones son de múltiples por cuatro ganales y por 48 ganales son no pero vamos a ver hay no se puede hacer así no porque se va a cuenta porque porque tú tienes en una demarcación puedes tener hasta dos múltiples locales hasta dos autonómicos y en algunas zonas pues seis y diez puedes tener diez doce múltiples en la misma zona y pensemos que ahora multiplicas por cuatro pero la tecnología se pertenece el trono por cuatro se van a cortar todo porque se van a comprimir más las señales y va a poder haber más eso es difícil pero esta fue una realidad con la que nos encontramos había televisión locales y lo que había era que ordenar y darle caute a los el que el da la posibilidad de tener una televisión local de sacar el concurso una televisión local es una televisión autonómica que no quiere decir que hay que se van a sacar el concurso a la posibilidad no es obligatorio sacar el concurso ha habido comunidades autónomas que no las han sacado el concurso algunas por la acción y otras porque no ven que vaya a los negocios o sea en el caso de la rioja las organizaciones locales y las autonomías son diferentes ellos ya aplicaron uno de canales locales pues ahora lo que es que no es la manera de Navarra pues pasa lo mismo es que no hay inicio entonces no el que se dé la posibilidad no quiere decir que haya que aplicarlo y luego hay una fiebre hay una fiebre en España de que todo el mundo quiere hacer con la construcción entonces todos los alcaldes que hayan en la interrupción todos los constructores que hayan en la interrupción y todo el mundo saliendo con la interrupción y el conflicto como la avienza a cierre pues todo el mundo pidiendo y además presionando muchísimo a los políticos con un ámbito de otro por esta descompetición y claro luego que pasa luego viene la pura realidad y lo que dice es que hacer una programación de televisión cuesta y todo lo que está aquí lo imagino que lo sabes perfectamente tú desde luego lo sabes bien cuesta dinero sacar misioneros porque el alcalde lo saca su día lo saca su tierra lo sacamos y en la mil tierra a que se canse de la alcalde entonces tiene que dar un poco de vacaciones esa es la realidad que ahora estamos sentando y contando la mayoría de los administratarios o de los inlegales entonces algunos de los administratarios no tienen la diciendo oiga yo no veo manera de sacarle rentabilidad esto nadie te obliga a tener cuando se puede devuélvala devuélvala que además el espectro va a ser muy útil para la palabra de las cosas porque están ministros servicios que se están programando sobre ese mismo devuélvala porque claro lo que no tiene sentido y yo en eso lo hablo a los consejos siempre de emergencias locales y de caras en eso que no más es que los poderes públicos se pongan a subvencionar ahora el de visión el ámbito local o de ámbito autonómico porque no tiene viabilidad y no hay una barbaridad una barbaridad no suficidad porque además hay otra guía de cierta la la información audiovisual que es muchísimo más barato que es interrumpir y entonces en lugar de tener tanta televisión por ondas que son mucho más caras y además de que es una programación de más calidad empieza a utilizar el medio internet el medio internet es más barato y tiene una particularidad muy importante que no hay marcación geográfica por lo tanto llegan a los ciudadanos de tu comarca aunque estés en el negocio extremo del mundo y pueden ver esas noticias locales es decir tiene unas posibilidades enormes y la tecnología nos lo está permitiendo por qué empeñarse en enviarlo por obras terrestres que sabe más caras que no es rentable porque además se tiene que apoyar en una publicidad los que se enuncian que no les resulta ¿vale? en Soria por ejemplo los cuatro canales analógicos esos los tres no se lo que hay que son no legales ¿qué situación se van a encontrar? pues se van a encontrar con una situación en que la gente se va a acostumbrar el mando digital pues simplemente no lo van a encontrar ¿por qué? pues porque no se han puesto en digital ¿qué era lo que se tenía que haber puesto? desde un principio y porque la tendencia va por ahí el que no quiere entender que la tendencia va por ahí es la ciudad va a pegar lo mejor es entender por lo menos cosas ¿qué es el departamento? la normativa actual no permite la tendencia digital de pago eso quiere decir que no se pueda cambiar en estos momentos no no ha habido todavía una decisión suficientemente consensuada por parte del sector en ese sentido en lo que no haya tres cdc de pago no quiere decir que no pueda haber tres cdc de pago en otras plataformas volvemos a lo simple el cable y el satélite están liberalizados cualquiera puede con una simple notificación a la administración ponerse a avanzar tener la capacidad económica de los clientes señales por cable o por satélite y hacer lanzes pago no hay ningún problema o con internet con internet con un gran sodificaciones sodificaciones etcétera ahora por las por las ondas terrestres y tenemos la obsesión de las ondas terrestres por las ondas terrestres que en este momento no está obsesada como digo no quiere decir que no se pueda cambiar en el futuro para no y luego los desprestigadores interactivos una de las grandes detajas que va a tener la televisión la señal de televisión digital es la interactividad pero para aprovechar quien está en casa tiene que ver la televisión todavía hay muy pocos servicios hay muy pocas emisiones que estén dando la posibilidad de tener la interactividad y hay todavía pocos servicios de la sociedad de la información que por ejemplo servicios municipales o de otro tipo que se estén canalizando a través de estas emisiones de televisión sabemos que hay mucha gente desarrollando y lo que hacemos es decirle a la industria que esto está aquí y viene y es que la información le pongan que ustedes a desarrollar y cuando haya pues entonces empezará en otra utilidad por ese motivo en las campañas que hemos hecho nosotros no hemos insistido de entrada en la conveniencia de que los expresionadores que se compren sean interactivos porque son más caros entonces estaríamos invitando a la gente a comprar una cosa más cara que al intentar sacar del partido no 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 iba a encontrar el riesgo del rendimiento la media de televisores por hogar en España no es lo que más quiere decir que hay más de uno por tener un medio no es malo que la gente entre que compran ese primero un descolificador sencillo barato y luego según van a partir de una nueva solución el descolificador del segundo del short o cuando se compre ya el revisor nuevo que tenga la actividad a partir de ahora vamos a ir así lo cada vez más en plazo y lo que sí que sabemos y que estamos promocionando es que haya la generación de servicios que tengan en plazo oye vamos por orden voy a hacer también tres preguntas a ver si pueden entender en el sentido de que son muchos canales o sea la calidad técnica de la TV3 pues es imposible pero a mí me preocupa que pasa por el contenido porque al haber tantos canales por lo mismo te lo digo el equipo de televisión que ha venido por aquí ha sido para aumentar la competencia y al bajar sus intereses publicitarios porque van a tener repartidos más canales van a tener que abaratar por su producción y esto reconocerán que va a mermar la calidad de los productos televisivos incluso mucha gente que tiene TV3 se comenta que no ven en el contenido no ven ningún beneficio que es lo único que tapan más en hacer tablet porque hay más canales pero que luego vuelven a los tres mismos ¿no? Otra pregunta es ¿para cuándo se va a empezar a emitir o quedar los operadores a emitir en 16 novenos? Creo que es el término porque el ciudadano es diversa en tecnología se compra un televisor pues panorámico y demás y realmente la calidad de la señal pues la parece desformada que tiene verdaderamente a no ser que renuncie al el número de hecho que es para la televisión panorámica y le damos a usted que nos hablará un poco el caso de la sexta o sea que cómo en plena digitalización se permite emitir un canal nuevo en su función analógica bien los contenidos la televisión digital da muchas posibilidades de hacer contenidos diferenciados de los que ya me en analógico máxima si eso se une la posibilidad de la alta que está aquí por cierto que en este sentido hay que preguntar que estamos llegando a un acuerdo con los fabricantes desde el Estado no tenemos competencias de consumo las competencias de consumo no podemos hacer legislación sobre consumo por lo tanto lo que tenemos que hacer en temas relacionados con el consumo o con las canales de los equipos es recomendaciones o acuerdos con los fabricantes estamos llegando con los fabricantes de un acuerdo y otro que podemos hacer público en septiembre de octubre para que los televisores aparte de un cierto tamaño ya incluyan a la decisión porque habéis también que la confusión con la transición está esto se pone a la decisión ready o full HD no HD ready no tiene que hacerle adaptaciones que pone full HD normalmente no clarificado un poco eso bien con todo esto quiero decir que la teología trata muchísimas posibilidades para contenidos más hidrativos ya se está empezando a ver que algunos canales que están transmitiendo contenidos distintos están ganando cuota muy rápidamente la gente sí que aprecia lo que ha ocurrido es que hasta ahora y ahí nosotros estamos haciendo seguimiento no ha habido mucho empeño hace muy pocos meses de los varios discusores de poner contenidos peligros lo que quiero decir y nosotros que estamos aquí a un record pues que había unos operadores que lo que buscaban era reemplazar al máximo el cambio en modus operandi porque les iba bien como estaban y cualquier cosa que se se cambió era alterada la situación pero eso en definitiva yo creo que es para hoy o para mañana porque esto viene y viene en todo el mundo y dentro de muy pocos años el que no se fabricara el futuro es analógico ahora nada analógico por lo tanto uno puede retrasar un poco pero que vas a ganar unos meses y a cambio todo todo su poder económico lo canalizan a sacarle por eso a perder su tabla de sur y ponerte a navegar por la obra pues yo creo que se saldrá mejor pero hay gente que no lo acaba de ver el que haya más reparto la publicidad pueda introducir aquí que va a ser la calidad de los medios lo que en los primeros casos son duraciones que es un mal empresario es un mal empresario en unos momentos en que hay un sector que va a que tiene unas posibilidades tecnológicas en este nombre cada uno dentro de esas posibilidades lo que tiene que hacer es la práctica de la adecuada y plantearse al resto del mercado y entender cómo va a funcionar la publicidad partidora esta publicidad partidora va a funcionar más diferente y eso la gente tampoco lo quiere entender la respuesta no va a funcionar pero es una realidad la respuesta que se hace ahora de los impactos publicitarios lo que indica es que el televidente captan ahora la publicidad de manera de diferencia como lo hacía antes sobre todo por el impacto de los jóvenes lo que he comentado antes una de las de las medidas de la publicidad es el recuerdo que alguien tiene de ver un anuncio que se inició el día anterior o días anteriores o tal cuando eso se dice a los jóvenes los derechos son mínimos porque el joven ahora en la televisión poco y la ve a la vez que hace otras cosas a la vez que tiene un móvil una PDA y está haciendo varias cosas a la vez y de luego no soporta que le enunen con anuncios y está constante en el caso de los pacientes y eso no es eso es la realidad de la Rafa y de los nuevos consumidores de Internet y de esta tecnología en cambio por Internet porque vamos a elegir el público ¿cuál es el equipo del público? la publicidad por Internet es solamente su capacidad para avanzar la publicidad a través de Internet y canalizar publicidad que antes o no existía o se iba por otros medios y la canalizan a través de Internet y Google que hace 10 años no existía como compañía ahora es de la más grande del mundo y el éxito es publicidad por Internet y no olvidemos no lo del resto si tienen motores de búsqueda grandes apasionamientos de los aviones mayores del mundo y todo eso es cierto pero sus ingresos los hacen por la publicidad Google ha entendido por donde va la publicidad el que está operando una decisión a los vecinos de Internet no lo entiende no lo entiende y obviamente ese se va a encontrar con un presupuesto cada vez más estrecho y que sí que va a tener que hacer con dentro pero el resto está ahí y el que lo entienda pues se aprovechará en el 16x9 esto es parte de que nosotros no tenemos capacidad para dar exclusiones en ese sentido son más de consumo y ya la mayoría de los televisores tienen que mejorar entonces ahora viene con esa con esa es que la copia de sus compañeras que emiten los contenidos los vayan transformando cada vez más eso yo creo que ahí hay una tendencia clara y muy poco porque todo va a ser y luego la sexta en analógico la sexta sale con curso en digital y con un complemento inicial en analógico lo que pasa es que en su política comercial cada uno tiene posibilidades de elegir una política más que otra la gente ha hecho más de otra en lo analógico que en lo digital hasta ahora pero el concurso era para una nueva elección digital con un apoyo inicial y temporal en analógico no sé si le entendí bien cuando habló de las promisiones en el HD me pareció que decía que los operadores estatales podrían emitir en el HD los autonómicos y los locales también o solo los estatales eso solo depende de cómo se haya hecho la financiación de canales para poder emitir el HD necesitas al menos dos canales y el concurso local o autonómico ha salido de tal manera que un múltiple se ha repartido entre cuatro ahí se puede ir a el por el 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 lo único depende de si han repartido si alguien se ha quedado con dos canales si le reparto han repartido dos canales a uno o no si no han atribuido dos canales no se puede porque no cabe con la tecnología actual con la tecnología futura ahí pues lo que puede ocurrir dentro de unos años la dirección de una cierta alta definición se pueda cumplir en un canal actual de cuatro pero como también permitirá que en lugar de cuatro vaya más pues ahí hay un compromiso de ver cómo va a evolucionar el contenido del canal si repartiendo más o intentando poner más calidad y manteniendo el número total en los de ámbito estatal sí que hemos hecho ya el el reparto para que pueda haber todos tienen al menos dos canales y una vez que se produzca el apagado todos tendrán y han cumplido con sus compromisos tendrán un múltiple que cabe a la defunción y otras cosas hablando de estos foros de desarrollo de contenidos digitales ¿cómo se puede acceder o cómo se puede participar en tus hechos? las fechas creo que son 25, 26 y 27 de noviembre saldrá a partir de septiembre saldrá la publicidad es el segundo que se le llama FICOT por lo internacional de contenidos digitales FIT CODE y será en Madrid creo que finalmente pueda pasar en el en la sala de procesos que hay al lado del estadio Bernardo creo que es el 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 pero bueno eso me ha dado la posibilidad de comprender que en el año 2005 un gran abismo digital que había con respecto a Europa y en estos años el cambio ha sido tremendo un cambio que desde luego y hay que reconocerlo lo ha liberado usted una curiosidad se trataba de superar la brecha digital con respecto a Europa en este aspecto se ha conseguido como estamos y una curiosidad acabo de decir que el señor que no tiene una licencia que la devuelva realmente se está devolviendo se puede devolver o lo que están haciendo ha sido replicar con ella y venderla o con mejor costor o algo así bien empiezo por la segunda algo que es más concreta la otra también concreta pero perdón necesita más más recueltas las licencias se pueden devolver yo creo que las expectativas que todos los licenciararios tengan ni siquiera se van a tratar de menos que la realidad va a demostrar tal como nosotros pensábamos porque aquí se lo decíamos a la astronomía y a la sociedad locales ojo que esto está cambiando que no es el punto anterior el que se va a afirmar aquí yo creo que se van a dar cuenta que no se van a rellenar el punto porque ahora mismo como comentaba antes algunos de los licenciatarios locales autonómicos privados nos vienen al fin de vista es que no no vemos manera de que se van a el punto entonces claro lo que quieren es que les cambiemos su demarcación dame más más demarcación no podemos los concursos se quedan de esta manera y para este los habitantes si empezamos a darle a todo lindo más demarcación pues primero hay que volver a sacar los concursos y con lo que cuesta hacer una buena programación yo creo que van a poder circular con esta luego bueno la primera pregunta parecería como que habíamos hablado antes de lo que han dicho por favor yo tampoco tengo 5 años de no soy denominativo en internet no soy tampoco igual así de 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 esas tecnologías no las ventajos pero lo que aquí que tengo o sea lo que yo veo lo que está poniendo y a la luz de lo que está poniendo a mí claramente me parecía más bien la opinión de la solidaridad de que España no puede continuar alzandrán en en un proceso de evolución tecnológica que va a indivir en la competitividad en la productividad pero además en el acceso a los ciudadanos a unos medios que les conecta con el mundo entero ¿verdad? Vemos que hay 5.000 millones de terminales ahora en el mundo hiperconectados que se dice 5.000 millones de terminales de teléfonos móviles y ordenadores y generales etcétera que es a mi gusta hacerlo porque así lo visto la mayor obra de ingeniería que se va a hacer una red que conecta de manera instantánea 5.000 millones de terminales en todo el mundo para guiar el gobierno a la vista de eso nos pusimos manos a la obra y en estos momentos y contrariamente a lo que pueda parecer en algunos medios de comunicación la situación en la que se ha en España ahora es magnífica y la encuesta de otro por progresivamente mes a mes a año es inevitable vamos a ver tenemos la mayor cobertura de barrancha del mundo del mundo no hay ningún país del mundo que tenga ahora mismo el 95% de cobertura de ciudadanos como tenemos nosotros al final de ellos al 99% nos queda un 1% que son 450.000 ciudadanos que llamamos eliminados para los cuales tenemos también unos grandes específicos que vamos a poner en marcha ahora para que puedan tener acceso a barrancha eso quiere decir que el ciudadano puede tener acceso a barrancha y aquí está el problema ¿barrancha cuánto? bueno al menos 256 más del 80% de esos de ese 98% es de más de 1 mega y más del 70% es de más de 10 mega pensar que cualquier ciudadano esté donde va a tener más de 3 mega es como pensar que de las autotipas van a llegar a todos los pueblos de España eso es imposible no hay ningún país del mundo que tenga esos niveles mejor yo hace en junio en el único en mi colegas y además indiferentes no llegan a los cuando veían por donde estábamos nosotros y en francia teníamos que se asombraron realmente ¿por qué los últimos puntos conceptuales son los más difíciles de conseguir? de todo el curso que se han dado las tecnologías de telecomunicación hemos puesto el país inicial en la educación en la comunidad y en la administración en en educación en tres años nos hemos convertido en el segundo país europeo después del Reino Unido y en algunos puntos muy cercanos del Reino Unido que más tecnología se utiliza en la educación básica y secundaria debajo de la universidad tenemos más del 90% de los colegios españoles ya equipos y con conexión a la bandanza y tenemos unas plataformas con contenidos reales de las más importantes de Europa una de ellas yo creo que es ahora mismo la más avanzada que hay en Europa hemos hecho hace tres semanas en junio el primer Congreso Nacional de Internet en el Aula donde había más de 3.000 profesores españoles asistiendo se fue el Congreso y se dematibó una granada institucional y era emocionante ver pues a todos los profesores allí en los CEDES y en el Congreso presentando muy activamente y plenamente involucrados en diferentes tecnologías ir a un colegio en España y ver cómo se utiliza la tecnología de la información que es una experiencia de la vida estamos segundo muy próximo con el Reino Unido en Sanidad pusimos un plan para interconectar todo el sistema sanitario de las comunidades autónomas aquí ya que no tenían el árbol de poner en marcha uno con el fin de que en el plazo de tiempo mayor posible la tarjeta sanitaria fuera interoperable y a partir de ahí ir haciendo las aplicaciones de receta electrónica cita electrónica y el expediente sanitario ya hay 12 comunidades la final de año ahora estará la decidiente no hay ningún país del mundo en el ingreso ninguno ninguno el DNI electrónico somos el primer país del mundo que lo está poniendo tenemos ya el 99% de las comisarías que serían DNI sanológico ya están siendo DNI digital más de 5.000 en el DNI en el periodo y hoy ya será el final de mayo actualmente ya que hemos las aplicaciones que puede tener el DNI a la hora de hacer transacciones económicas o consultas o procesos con la administración son enormes y luego y esta es una de las cosas que miramos siempre tanto en educación como en la industria la industria española haga desarrollo si es que hay condiciones de trasladar esto a nuestros conseccioneros que es lo que estamos haciendo en escena y también las aplicaciones de la industria electrónica en el conocimiento etcétera en el conocimiento digital también también auténticos aquí claramente vamos hablando ¿dónde tenemos el problema? porque hay problemas en el que vamos tenemos el problema fundamentalmente en dos áreas y pues he hecho de tener que mirar un poco y con esto ya acabo tenemos el problema en personas de más de 50 años en personas de menos de 45 y sobre todo de menos de 35 los niveles de uso de esta tecnología son muy superiores a las de muy superiores en personas de más de 55 son inferiores y de más de 55 muy inferiores ayer estuve en Extremadura en Extremadura ayer pusimos la primera piedra del centro nacional de referencia del software de código de reto que es toda una línea de desarrollo tecnológico que va a tener mucha importancia en el mundo y hemos creado un centro tecnológico y lo hemos puesto en solito y cuando hablamos con el presidente de la Junta sobre la penetración de estas tecnologías en el día entiende que de más de 10 años que han pedido 20 años es que no sabían que en el centro de los proyectos no sabían dinero es que el centro que ha hecho un esfuerzo enorme en traer la monedad a todas estas áreas es muy difícil que personas que no sabían leer y pues que ahora de lo que está en el centro de la gente es muy difícil son todos de la gente de la gente de la gente cuando nos comparamos con otros países ahí se han ido saliendo pero es que es muy difícil nos salir saliendo porque culturalmente tenemos un lastre que no nos lo podemos citar de la gente entonces cuando analizan los primeros de la gente en la gente en Alemania o en Holanda pues a ver o en Finlandia pues a ver por encima pero ese es el problema yo lo tenemos y con esto a cabo otro problema que es que en los sectores productivos en el reparto de los sectores productivos de la economía española los tres sectores que abarcan más son precisamente los tres sectores que en todo el mundo menos necesitan la economía que son la construcción la hostelería y la impulsión y bueno ese es el resultado entonces a la hora de conseguir la inmigración que no puedo decir que ya la tenemos eso de inmigración uso real y pues hay unos colectivos que comparados con otros países europeos pues vamos a armar a mezclar entonces pues António si nos hablaba antes de la vez que se ha tomado yo le cuento muy bien que se obliga a asociudar parte de la organización vamos a ver hay acciones que ya se han tomado en relación con social información página web que se han aprobado la ley de acceso a la ley de administración histórica y ya lo estamos llamando la ley de administración histórica ya no me acuerdo lo que era ley de acceso a los medios de fondo de la misma o algo así y la ley de impulsos social información en ambas se establecen condiciones específicas específicas mínimas para que sean accesibles a todos los pueblos de la policía sin ninguna habitación de información tenemos programas específicos con proyectos de desarrollo para mayores y para la comunidad de la cantidad en televisión no hay no hay una legislación nueva o hay un borrador un avión individual en ese borrador hay propuestas concretas de adaptación a de trajetar en nueva tecnología a las necesidades de las personas en nuestra capacidad pero no hay que hacer la nueva legislación que es ahora tiene que acatar la legislación de los cofes que estaban acatando las otras pero se ha estado un minero claro la legislación es la que hay la nueva legislación todavía no es la legislación vigente entonces no no vamos a ver en la legislación vigente y esa es una razón que hay un cambio y por eso se está trabajando en un borrador que además va a hacer una disposición de las legislaciones europeas se está haciendo porque la legislación vigente actual es una legislación que ha devenido en ser muy dispersa con la una con superposiciones cuando salga la nueva legislación derogará nueve leyes y se completa y parcialmente otra que se entonces ahora mientras eso no ocurra lo se interesa dos preguntas una sobre las locales no entiendo no sé muy bien si el hecho de que las licencias se den por demarcaciones respondan a una cuestión estratégica o una cuestión técnica no es una duda que tengo y luego por otro lado se está hablando mucho de la interactividad en TVT algunos hemos oído diferentes ponencias a lo largo de esta semana algunos dicen que la televisión es pasiva por naturaleza otros que el futuro es la interactividad se han dado algunos ejemplos de lo que podría encontrarse en TVT por ejemplo pedir cita al médico pero sin embargo esas cosas se pueden hacer a través de internet no sé si habría ejemplos más prácticos que nos ayuden a comprender aparte de lo que se está dando discapacidad etcétera algunos otros ejemplos que nos ayuden a comprender las locales se hacen por decisiones por decisión local es local y se establece una demarcación en un ámbito local y como se fija el ámbito local se fija con la combinación de dos elementos uno razones geográficas es decir un valle en un valle es muy difícil partir los dos porque tú pones un postensor y el postensor evite para todo el valle y no le puedes decir a las opciones oye para la derecha entonces las posiciones holográficas y luego las comarcal para eso tuvimos en este momento cuando se hizo el plan mucha interacción con las autónomas que nos decían siempre que ellos oye esta diapuración no me la pongan en esta marción porque es un mayor o sea todo lo tiene conectado para entender el punto que está conectado ahí siempre se podría en este momento pero por decisión son locales y y luego la interactividad la interactividad es una herramienta que está entrando en la en el hacer de los ciudadanos igual que la movilidad no hay en el en el se asocien más interactivas con internet no que con la televisión ahora todo viene integrándose y el ya es parte de donde está jefe en el línea todas estas plataformas se están superponiendo y en televisión que es lo que ocurrió en la televisión era al tiempo que se transforma en la 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 entonces hay 40% de ciudadanos que no tienen ordenador pero tampoco que también se me han favor algunos que se me han la bueno pero es la televisión entonces si esos ciudadanos tú les puedes hacer que puesto que les llega la televisión algunos de los servicios de la sociedad de la información les puedan llegar por la vía de la televisión por ejemplo consultar con el patrón del el 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 de del pueblo o de la de los planes urbanísticos si si la lo que tiene una tierra en el campo pues pueden saber cómo van lo que es es un es en realidad de pasarse al 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 ayuntamiento hay medidas médicas hacer compra reserva de entradas para espectáculos hay muchas actividades que se pueden canalizar por esa vía y que de otra manera los ciudadanos jamás van a tener, hablamos antes de eso, jamás van a tener la la tendencia de comprarse un ordenador pero eso sería una ventana aparte cada canal luego tendría su propia capacidad de provocar esa interactividad o sea, eso es los canales los que tienen que promover hay 20% de la capacidad del múltiple que está precisamente reservado para aplicaciones de hecho hay servicios locales que nos permite que su función va a ser precisamente el cápito del canal dentro del múltiple local hay una normalmente hay uno o dos que son públicos y claro, como son tan costosos hay un cápito que no quiera hacer tele sencillamente va a ser un canal de información sí, 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 sí sí, pero quiero decir que es que al fin yo me refería sobre todo al digamos al servicio interactivo que nos van a poder ofrecer las televisiones pues pensando en lo que podemos encontrarnos ahora los mensajes de texto o sea, los mensajes del móvil también, también ese también, por cierto ese también o sea, que puede haber programas de televisión donde se cometer una interactividad que sea más única que los que terminan ahora no sé si hay un centímetro pero allí cobran allí cobran y en esta maturaria no sé, ahí el dudo que lo utilicen bueno, depende de lo que es claro, depende de lo que es la de la meaga pero no es si hay un centímetro es una rosa es una rosa es una rosa es una rosa yo quisiera preguntar en el paso del analógico al digital yo lo veo como un incremento de la oferta más que una mejora de calidad o de 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 mejor no lo sé pero sí un incremento de la oferta entonces siendo los demandantes los ciudadanos lo mismo en el momento económico que estamos yo no sé a qué punto eh la administración hace esta oferta pero no sé si será muy utilizada si ese aumento tan enorme de posibilidades eh podrán ser utilizadas porque no sé las empresas privadas no pues se basan en la publicidad y con las instituciones económicas no yo creo que será muy útil para las emisiones para ustedes para las emisiones públicas yo no puedo hacer una pregunta y la otra es que usted ha dicho que en Europa me ha parecido entender que la técnica digital es un porcentaje menor que el que se está aprendiendo ahora en España entonces en Europa ¿por qué es menor? porque hay más cable más satélite más digital más analógico ¿por qué? bien empiezo por esta última la no es que en Europa haya menor digital hay menor digital terrestre en Colombia hasta la venta pero la televisión digital llega sobre todo por cable y por sensibilidad pero por cable bastante el cable en España ha entrado en un momento posterior a los del resto de Europa en Holanda como decía antes el 95% de la población despliegue en la televisión de Colombia por cierto en Holanda es un país muy fácil de cablar es constantemente lladito tiene la colina más alta son 300 metros y el despliegue de red en Holanda es infinita de temas con la televisión infinita de temas con la televisión por lo tanto hay que son y parte de las diferencias pero la televisión llega por vía digital con otras plataformas luego en cuanto a las virtudes de la televisión digital no son solo más contenidos son más calidad de imagen y contenidos con posibilidades de ser más ricos más atractivos con más opciones de sonido de interactividad y luego de calidad de imagen el problema de la publicidad y la cultura económica la que vivimos es cierto que vivimos una cultura ahora a nivel de las de hace un año y anteriores y que hay más de veces que la publicidad puede bajar pero aquí lo que estamos hablando es de una evolución tecnológica de trascendencia mundial y que dentro de los años todo el mundo va a tener esta tecnología al margen de que habrá concierturalmente un momento malo y por tanto lo que hay hay que seguir evolucionando no hay que parar y lo que hay es que pasar esta temporada mala pues de la mejor manera que se pueda y ahí habrá algunos que sufran más otros que sufran menos algunos que puedan publicarse la discusión y otros que la padezcan pero al ser un cambio viral pues no podemos reafrojar pero no es solo cantidad de oferta no no es también calidad posibilidades adicionales de servicios para nosotros con eso muy bien había unas preguntas por ahí en mi caso quería preguntar usted ha dejado claro que no había ahora mismo un desarrollo tecnológico que permitiera la TBC de pago sin embargo no tengo más entendido el señor Jean-Berroudre da por eso que prácticamente la persona de jorada de liga no va a ofrecer los primeros de pago a través de la TBC era por saber si hay previsiones si hay un calendario porque prácticamente todas las grandes cadenas están muy enfrentadas sobre el debate de ofrecer o no un contenido de pago porque será una de las vías de futuro para una restabilidad de la TBC desarrollo tecnológico hay lo que no hay es desarrollo normativo o sea tecnológicamente la TBC el CAO de la TBC todas pueden emitir televisión de pago o sea no es un problema tecnológico es un problema normativo normativamente en estos momentos no es posible para la CESTA para la Bermar emitir televisión de pago por la TBC tiene que haber un cambio normativo ahora la CESTA puede emitir televisión de pago por otras plataformas puede llegar a cuentos con empresas que tengan satélite o que tengan cable y emitir por ahí contenidos de pago y otra cosa que sí puede decir pero es que no he leído las tradiciones del señor Roberts es que a medio plazo le gustaría que pudiéramos hacer pago por la reventura de pago por la TBC es una posibilidad pero en estos momentos no lo sé si pero hay un calendario que está vendiendo no hay un calendario no o sea obviamente todo esto puede acelerarse más o menos dependiendo de si hay más consenso o menos consenso no olvidemos que cuando sacamos a concurso los los canales digitales se sacaron para la tercera si hay consenso que no los que no sostuvieron para que sea de pago pues es más fácil porque ahí no hay consenso menos fácil ¿cuándo hay consenso? ¿cuándo podría ser entonces? no tenemos una petición consensuada por lo tanto no sé si ellos se acuerdan de acuerdo a lo mejor que se acuerdan en toda la polinomía con la propuesta eso es muy difícil pero yo quería preguntar ahora ahora mismo cuando se pongan el grupo de la televisión y las plataformas supongo que habrá empresas que se enseñan insistiendo en construir los servicios y las cosas en la administración de televisión y movilidad de WBH porque en Francia se ha construido hace poco y en España está en un grado no sé qué es lo que se está haciendo con respecto en televisión de movilidad en España hemos hecho muchos proyectos más de 20 proyectos para ponerla en marcha necesitamos una ley sin esa ley no podemos ni siquiera convocar un concurso ¿por qué? porque no hay ningún apoyo legislativo ahora mismo que podamos solicitar que diga que reconozca legalmente que existe una cosa que se llame televisión de movilidad y si no existe legalmente no podemos hacer un concurso entonces necesitamos que primero haya una ley que diga que existe una cosa nueva que se llama previsión de movilidad y la anterior legislatura la ley de 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 la ley una propuesta de incluir como un artículo adicional es efectivamente que nos permitía que no los pero el parlamento lo hicieron para hacer los grupos parlamentarios no decían que no era el momento oportuno entonces por lo que estamos a la espera o bien con la ley de la ley o con alguna otra ley específica poder introducir un artículo un par de artículos que nos permitan desarrollar pero técnicamente se han hecho todas las pruebas hemos planificado el múltiple para la previsión para la previsión de movilidad las frecuencias que están ahí preparadas está todo preparado solo para que exista la ley que nos permitan sacar los grupos no porque haberla ley de su álmica de tal vez tiene y se retrasa mucho por su parte de la ley como en este momento no tenemos otra ley ¿Más preguntas? ¿Cómo decir? ¿Una otría de notas? ¿No es posible entre el doctor orador que hablaba antes de la la ley de la patria sin descans? ¿Está preciso su plazo para cuantos el día de la ley? La ley de la ley que estamos trabajando en esa obra ¿Habrá en la ley de 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 la ley y aquí hay uno en la rioja hay como varios hay otros por ejemplo de esto que estamos hablando de televisión interactiva para desarrollar aplicaciones de interactividad tenemos uno en la casa de San Juan que está muy activo hay otros en Aragón hay en Cataluña hay en Canarias desde la rioja es en Autor si era para que ha sido para que ha sido no lo veamos en Aragón no pasa ninguna no cae una no cae ni cae ni cae ni cae ni cae el impacto en eso es un que 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 es un llevarlo a cabo de eso muy bien bueno pues llegamos hasta allí las 12 y 16 a la 12 y media y para la entrega de más gracias